Amigos de Campeones, muy buenos días. Hoy se cumplen 15 años de la trágica desaparición de uno de los grandes ídolos que ha tenido el automovilismo argentino de todos los tiempos, Rubén Luis Di Palma, el que fuera ganador de cuanta categoría participara, que fuera campeón de las distintas categorías del automovilismo argentino, que tuviera participación internacional con el Berta LR y que tuviera una gran pasión, no solo por los autos de carrera, gran constructor de los mismos, sino también por la aviación. Rubén Luis Di Palma fue un ídolo, sigue siéndolo. En forma personal, vaya mi cariño, mi recuerdo a un gran deportista, a un querido amigo, a un hermano de la vida. Que en paz descanses, querido Luisito Di Palma.